La verdad es que se puede hacer lo que uno quiera, no es que tenga que estar como apegado A ningún texto siempre, sino que se pueden hacer imágenes anecdóticas o metafóricas Pero en general procuro que siempre sean como, digo, polisémicas Entonces en ese sentido creo que la libertad que me gané en el medio editorial Me permitió realmente como explorar cosas que a lo mejor están cerca de una obra No sé cómo lo entiendo Quizá porque el tema de ser ilustrador para publicaciones Estoy como habituado, es como parte de un proceso Entonces me parece que por ahí se filtra o se cuela un poco esta necesidad No de plantearme proyectos personales o demasiado introspectivos Sino a partir de otras Entonces tengo otro referente como pretexto Y eso sirve como para desarrollar otras ideas Mira, no sé, creo que es un poco de personalidad O sea, tal vez a veces contengo demasiado las cosas Y cuando salen, sí salen con mucha intensidad También, no sé, creo que sí es cuestión de personalidad A mí sí me maravillan mucho, muchas cosas me emocionan Así digo, de repente me siento como una niña chiquita Así que brilla y ¡wow! me quedo ahí pasmada Entonces es un poco esta maravilla que no puedo tratar Y creo que, tío, se refleja Y no sé, como que a veces tratas de evitar lo que eres Y como que te estás peleando con eso Y no sé, ahora a partir de una serie que hice como muy catártica De cuando empiezas a hacer las exclusiones Como que he sentido que es como Mis formas sanas, ¿no? O sea, como dejar salir lo que tú eres Y muchas veces hasta investigar partes de O bueno, yo la cultura la uso mucho Para descubrirme en mí mismo también O sea, aparte es que por, no sé, cuestiones sociales O por cómo creciste o muchas cosas No te atreves a verlas de centro urbano Y aquí no sé, si me doy el chance de soltarme Y también, no sé, como lo haces tú solo Y estás así, como muy, pues como muy en tu mundo No sé, me doy más permisos Que luego ya salen acá y ya no sabes qué hacer con ello, ¿verdad? Pero bueno, ya es como, pues parte de lo que les corresponde La serie primordial es el cráter Es una escena figurada, imaginada Del interior de un cráter Y en el cráter siempre hay emanaciones de vapores Y todo esto Entonces hay una parte de esa condición como sulfurosa En la descripción pictórica del lugar Pero yo creo que sí tiene O sea, para mí Mucha de la pintura O sea, todo mi aprendizaje pictórico Ha sido viendo pintura Y a partir de eso sí te puedo decir Que gran parte de la obsesión O de la observación que con mayor fuerza Me ha llamado la atención en la pintura que me gusta Es lo que tiene que ver con esta relación Entre atmósfera, luz, aire Bueno, aire y atmósfera son lo mismo Pero luz y aire Y eso se pinta así O sea, esa densidad tiene que ver con ese velo del que hablas Muchas veces es la luz de días como hoy En que hay una hora que viendo hacia el este Tienes como un velo dorado Hay veces en que ese velo puede ser azul Hay veces en que en una tormenta siempre hay condiciones atmosféricas Que tienen una conexión muy fuerte con el estado de ánimo Y las he explorado Vamos dentro No suelo hablar de eso Pero ya que lo preguntas Es una de las líneas constantes en mi trabajo Bueno, en esta serie de piezas circulares Lo que a mí me interesó con el formato circular Es que realmente desaparece por completo esta sensación de horizonte Y perdemos esta aproximación a buscar un punto de fuga inmediatamente El círculo es un espacio que al final de cuentas se abre Y que permite una lectura espacial Pues sin gravedad En cierto aspecto Es un mundo en donde las formas y las relaciones entre las formas y la composición Se vuelve más espacial Es un espacio más mental Es más abstracto En el sentido de que no hay un lugar en donde todo se asiente Y eso también hace que una vez que ponen las piezas en el espacio en donde van colgadas Pues las formas tienden a expandirse Y hay una relación más activa, digamos, con el espacio exterior también ¡Gracias!